Estamos a solo unos días de la salida de la siguiente caja, así que hoy vamos a tratar de predecir cuáles son las cartas que podría traer a partir de las filtraciones que hemos tenido en las últimas semanas. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero recordar las dos imágenes que nos mostró Konami hace tiempo, porque en el último video que les dije que era caja de Rush, parece ser que muchos se sorprendieron. Sí, es caja de Rush. Ya Konami lo había confirmado desde el fin de semana de la Tokyo Dome, eso quiere decir a principios de febrero. De hecho, si ven esta imagen, en el fondo dice Tokyo Dome precisamente. Pero bueno, les hago un pequeño recordatorio. Bueno, antes que nada, si no se quieren perder de más noticias, más filtraciones, recuerden suscribirse al canal. Alrededor de un 40% no está suscrito y pues siempre les estoy informando de todo esto, así no se pierden de nada. Apenas se sepa la información, se los hago llegar, ya sabe. Entonces, Konami ya nos confirmó que esto va a ser parte de caja, los maximum, y que va a llegar el último día del mes. Y también que pocos días antes, dos días antes, nos van a estar regalando las damas arpías en forma máximo. No sabemos si van a ir regalando una por una para que justamente el día que salga la caja, vengamos las tres y justamente ese día todos tengan máximo, ya sea por caja o por lo menos por estas cartas. Entonces, ahora sí, nos pasamos a ver cuáles son las cartas. Primero que nada de Nail, luego de la caja. Sabemos que Nail va a ser el personaje desbloqueable, por lo tanto tienen que traer cartas por evento y cartas por su día de nivel. Y tal vez también cartas en la caja. Si trae cartas en la caja, creo que prácticamente todo su arquetipo va a salir, excepto las fusiones. Excepto esta primerita junto con su material. Pero bueno, para los que no sepan, el arquetipo de Nail son monstruos civersos que parecen plantas. Su monstruo insignia es el Iggdrago, que ya sabemos que este sí va a venir dentro de la caja. O bueno, por lo menos así parece con la publicación de Konami. Entonces, ¿qué más tiene este personaje? Lo principal es el Femtron, que es de nivel 4, 1400 de ataque. Este siento que es el que tienen que sí o sí dar por su día de nivel, ya que es el esencial. También podría ser por evento, pero siento que sería un desperdicio de espacio por ahí. Entonces, lo más apropiado sería por nivel, siento yo. Y luego ya tenemos al de nivel 1, el de nivel 2 y el de nivel 3. Pero en realidad va de arriba para abajo. Entonces, empecemos con el de nivel 3, Patron. Requerimiento, no tener ningún monstruo en campo y tener a Femtron en el cementerio. Enviamos esta carta del campo al cementerio y robamos una carta. Entonces, este ya te pide tener a este wey en cementerio. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, una habilidad nos va a permitir tener a este wey en cementerio desde el principio del duelo. Luego tenemos a Septron, que si no tenemos ningún monstruo en campo, más que él. Y tenemos al Femtron y al Atron, el anterior, en el cementerio. Lo enviamos al cementerio, robamos dos cartas y luego colocamos dos cartas de la mano al fondo del deck. En cualquier orden. Y luego, el Yoktron, igual, tienes que tener los tres monstruos anteriores en el cementerio para poderlo enviar al cementerio. Y luego robar tres cartas. Luego enviamos tres cartas desde la mano al cementerio. Entonces, se fijan, todo el deck es aceleración. Lo único que quiere es sacar a su máximo. Las tres partes del máximo. Vale, también existe otro de nivel 5, que normalmente este es con el que empiezas. Digo, porque si no tuviéramos la habilidad, empezaríamos invocando a este, sacrificándolo para invocar a este. Y ahora sí, este, al no haber nada y tener al Femtron en el cementerio, enviamos la carta al cementerio y robamos dos cartas. Luego enviamos las dos cartas del topo del deck al cementerio. Pero, como dije, ya la habilidad nos arregla eso. Por lo tanto, muy posible no nos den a este todavía, por lo pronto. Por eso es que no lo puse de este lado. Entonces, estas tres siento que deben de venir juntas. Creo que deberían de ser de la caja. Digo, suponiendo que este sí va a ser de la caja. Entonces, tal vez pongan toda la aceleración dentro de la misma caja. Y también, lo más probable es que pongan algunas cartas heavenly. Por cierto, gracias al chat del Twitch por haberme dicho de muchas de estas cartas. Pero sí, esta, o bueno, estas más bien, porque son muchas cartas heavenly. Lo que dan soporte es a los maximum, precisamente. Ya que todo menciona monstruos de nivel 10 y los únicos de nivel 10 son los maximum. Entonces sí, va más que nada por ahí. Así que sí siento que deberían de ser de caja. Pero igual, si nada más sacan una sola carta, que es esta. Esta es la única que creo que usa Nail. Corrijan en los comentarios si nos equivocamos. Pero sí, en caso de que nada más den una, en caso de que nada más den esta, sería por su vida de nivel, yo creo. Si quieren dar más, ahí sí, en la cajita. La siguiente es carta típica de su vida de nivel. Todos, cuando aumentaron de nivel, le pusieron un tifón específico para su tipo de monstruo. Este es el tifón específico para los diversos. La verdad, no va a ser tan importante porque el mismo wey se protege a sí mismo. No puede ser destruido por efectos de cartas, que es lo principal que quieres destruir con los tifones. Así que, pues no va a ser la gran cosa. Así que sí, sí la podrían regalar, igual que como todos los otros personajes. Sube de nivel, por 3, listo. Esta es prácticamente la que tenemos seguro que sí va a ser por ahí. Vale, la siguiente. Son dos cartas que usó precisamente en los duelos. Fair Collision. Cuando tu oponente declara un ataque, seleccionando a un monstruo de nivel 10 o mayor, los monstruos no pueden ser destruidos. Simplemente eso es una especie de protección para que si logran superar a tu Iggdrago de 4000, pueda sobrevivir. Porque la mayoría de los que va a superar los 4000 es porque se van a bustear. Y pues esos busteos sirven nada más un turno, entonces en el siguiente turno ya vas a poder destronar. Así que sí, muchos opinamos que esta puede ser por su edad de nivel y que nada más den una o dos copias y listo. Luego está el Quantum Hall. Cuando un monstruo civerso en el campo es destruido en batalla por un ataque del oponente, roba dos cartas. Y luego coloca dos cartas desde la mano al fondo del deck en cualquier orden. Si se fijan, es muy parecido a lo que hacen los otros güeyes. Entonces sí, esta sí la puedo ver también dentro de la caja, no nada más por su edad de nivel. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios cómo creen que pondrían todas estas cartas de Nail. Y ahora sí, nos pasamos a la caja de Rush, que pues ya sabemos dos de las cartas que deberían de estar llegando ahí. Suponemos que la del Magnum Overlord va a ser el insignia de la caja. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Primero que nada, recuerden las habilidades, links del video de las habilidades en la descripción. Ahí hubo una que mencionaba monstruos de nivel 7 trueno. Bueno, más bien las especificaciones mencionaba que los monstruos que tuvieran más nivel de que 4 tenían que ser trueno. Entonces, pues sí, sabemos que para que activen la habilidad tiene que tener 7 u 8 de nivel. Y los únicos son estos dos güeyes. Entonces, ambos van bien. Uno simplemente puede hacer daño de penetración. Si es que tu oponente no tiene cartas en la mano. Aparte que se puede bustear. Y el otro simplemente podemos revivir un monstruo, asegurando que el efecto también de la habilidad de que cambia el ataque de un monstruo, más la posición de un monstruo, nos permita destruir por lo menos a dos. Entonces sí, cualquiera de los dos podría ser, ¿eh? Pero sí son los únicos que podrían ser. Luego también hay habilidades tanto para roaming como para roa. Entonces suponemos que van a venir nuevas cartas. Ojito, no creo que vaya a venir esa todavía. Porque sí está muy buena. De hecho, pues hace poco sacaron lo de la habilidad que le metía a esta carta. Entonces sí, yo creo que todavía vamos a esperar. Pero sí es posible que vengan algunas nuevas cartas para roaming. El que sí puede venir, que debería de venir, es el Royal Rebel Invasion. De hecho, incluso suponíamos que iban a venir otros monstruos. Algunos decían que el Doom, pero la verdad es que con la habilidad se hace muy roto el Doom. Entonces sentimos que para que podamos activar la habilidad, sí o sí necesitamos a este güey. Dice, durante el turno en que invocas esta carta de modo normal, sacrificando dos monstruos de nivel 5 mayor, destruye todos los monstruos boca arriba de nivel 4 o menor en el campo oponente. Entonces simplemente se deshace de los más débiles, pero si tiene un monstruo fuerte, pues la verdad es que no vas a poder hacer mucho con esto. Entonces sí, sí lo siento posible. No es como que rompa el juego. Y luego también tenemos habilidades para las Harpies. La cual, una de ellas, menciona al Pet Dragon, sí o sí debería de venir, entonces suponemos que va a venir dentro de la caja. Vamos a la nivel 7 de 2000 de ataque, pero que gana ataque dependiendo de las Harpy Ladies en campo. Si es Harpy Lady normal, gana 300. Y si hay Harpy Ladies, en plural, gana 900 por cada una de ellas. Entonces con que tengas una sola, ya es suficiente. Recuerden, las Harpy Ladies son las que nos van a regalar. Aquí están, son estas, son las Harpy Ladies. Entonces sí, como dije, pues estas al tener buenos stats, las vas a poder invocar así nada más. Y ya con eso aparte vas a tener un boosteo para este wey. Tendrías un buen ataque. Y bueno, aparte de eso, suponemos que pueden venir otras Harpy Ladies. Pero la verdad es que las Harpy Ladies, como son muy nuevas, tienen muy buenos efectos. Las únicas que podemos sentir que podrían llegar ahorita son la Regina. Que nos permite robar una carta extra y posiblemente recuperar un monstruo Harpy. Y las otras dos Harpy Ladies, ya que la número 1 no la puse porque sí es muy buena. Y pues bueno, por lo pronto podrían decirle que, ah, es que la 1 es la normal. Y ya las otras dos, pues son sus hermanas, ¿no? Por mientras. Porque según yo también así salió en el TSG. O sea, no de Rush, sino en el TSG normal. Que primero salieron estas dos y luego salió la número 1. Corríjame si me equivoco. Pero bueno, una simplemente impide que se activen cartas de trampa cuando ataca. Y la otra hace que un monstruo no pueda atacar. Esa es la que siento que está mejor si ya. Vale. Y ya de ahí en fuera, ya son más suposiciones las demás cartas. Por ejemplo, Typhoon hubo un cambio en una habilidad. La de Blue Falcon. Que se especifica que sean guerreros, bestialada o hadas. Y le bajaron de 1300 a 1200. Entonces suponemos que es porque va a llegar un monstruo que tenga 1200 de ataque. Que sea de algunos de esos tipos. Y el único que hay es este. Entonces, pues sí, debería estar llegando pronto. Digo, es un monstruo vanilla, así que da igual. No recuerdo por qué puse este güey. Pero bueno, ahí está. Supongo que es porque, si se fijan, la caja está más concentrada bestias aladas. Entonces este, aunque no sea una bestialada, pues es un halcón. Y lo mismo pensamos con los Volcóndor. Suponemos que va a salir más soporte Volcóndor. Porque estos sí son bestialada. Y aparte, aunque no sean algo relacionado con trueno. Pues sabemos que en la caja debería venir algo de trueno debido a una habilidad. Entonces, qué mejor forma que sacar un bestialada que también tenga relación con trueno. Así que, los monstruos más débiles siento que podrían salir fácilmente. No hay ningún problema. Hacen buen combo. Pero de los Boss Monster, ahí sí, son buenos. El otro, que no voy a mencionar porque está muy potente. Este, en alguna otra ocasión lo veremos. Pero este sí. Este siento que es el que se podría salir. Y más porque la habilidad ahora te permite activarla si es que invocaste de manera especial. Cuando antes nada más era de manera normal. Y este precisamente se invoca de manera especial. Si es que tenemos a otro de nivel 7 luz de bestialada. Y bueno, su requerimiento es un poco más complicado. Si tenemos 10 o más cartas en el deck. Y tenemos a Lighting, Volcóndor, boca arriba en el campo. Probamos una carta. Nada más así. O sea, no es la gran cosa. Digo, sí, robar una carta, pues te podría dar el juego incluso. Pero no es como que rompa el juego. Entonces sí, yo creo que este sería un buen nuevo Boss Monster para estos güeyes. Y bueno, como dije, los monstruos chiquitos también. Y también podrían dar unas cuantas cartas de magia nuevas. Pero sí, principalmente todo esto fue por el cambio de la habilidad que hubo. Y porque la caja en teoría va a ser de bestias aladas. Entonces, qué mejor forma que ponerlos de una vez. Y bueno, la última carta fue una sugerencia del chat del Twitch. Que como carta leyenda pusieran el Icarus Attack. Sinceramente, está muy potente. Déjenme leérselos. Cuando tu oponente invoca de modo normal o especial a un monstruo. O después de que activa una carta de magia. Envía un monstruo bestialada desde tu campo al cementerio. Para destruir hasta dos cartas en el campo oponente. Holy shit. Destruye dos cartas nada más por el precio de uno. Digo, lo único malo que siento de esta es el timing de la activación. Si pudieras esperarte hasta que fuera la Battle Phase. Uf, sería súper rota. Pero como a fuerza tiene que ser cuando invocan o cuando activa. Pues no la siento tan poderosa. Pero sí. Sí es muy buena. Entonces, por eso decimos. Podría ser que no llegara. Podría ser que se quieran esperar mejor. Pero bueno. Es una buena opción. Ahorita aprovechando que hay bestias aladas precisamente. Para vender una carta leyenda. Que sea la bundle de esta vez. Pero bueno. Muchas de estas fueron teorías. Simplemente por las habilidades que se filtraron. Como dije. Si quieren ver ese videito. Links en la descripción. Para que vean que no nos sacamos de la manga nada más. Lo estuvimos hablando muy a detalle. Pero bueno gente. Los estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.